Compañero, en la fresca mañanita de tu diablo, quisiera del gallo el canto y del burro el... ¡Cállese! ¡Y ustedes, arránquense! ¡Cállese! ¡Cállese! El día en que tú naciste, nacieron los dinosaurios Las vacas no dieron leche, y lloraron los cavernarios Perdona lo mal cantado, y también lo mal habido Si no te trajimos nada, es que estamos bien abolados Ahí viene el chupacalas, y el hombre lobo también Ya se despertó la momia, que te bajan los pies ¡Sapo verde eres tú! ¡Sapo verde eres tú! ¡Sapo verde y con rana! ¡Sapo verde eres tú! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Con pelo y con dientes también! ¡Con pelo y dientes también! ¡Con pelo y dientes también! Ahí vienen los sopillotes Ahí vienen los sopillotes Ahí vienen los sopillotes ¿Por qué te quieren comer? Queremos pastel Queremos pastel Más pastel Más pastel Más pastel Más pastel ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Alabío, alabao, alabín, bomba! ¡En el santo, en el cumpleaños, viejo está!